Buenas tardes y bienvenidos a un nuevo vídeo de Futsunro, hoy con exclusiva. Hoy traemos el nuevo balón de la Liga Nacional de Fútbol Sala, tanto de primera como de segunda división. Aquí os dejo el acuerdo que ha firmado la Liga Nacional de Fútbol Sala con la marca HOMA. Es un orgullo poder patrocinar con el balón de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Siempre ha sido una ilusión y una meta poder ser patrocinadores con el balón de la Liga Nacional de Fútbol Sala. La notoriedad y la imagen siempre es buena, pero esto es un paso un poquito más allá y con sobre todo una proyección internacional, que es lo que estábamos buscando, dar ese salto a nivel internacional con este patrocinio. Somos dos empresas que nacimos igual, pequeñas, humildes, pero con una grandísima visión de futuro, con muchísimo esfuerzo, mucho trabajo en equipo. Luego las dos también compartimos el amor al Fútbol Sala. Para ellos era vital hacerse con el patrocino de la Liga Nacional de Fútbol Sala. Es un poco el refrendo de su apuesta por el Fútbol Sala. Lo más importante es el bote, la circulación, el disparo. Está a la altura de la mejor competición del mundo. Bueno, pues como habéis podido comprobar, Alberto López, director general de Joma, ha llegado a un acuerdo con Javier Lozano, presidente de la Liga Nacional de Fútbol Sala, pues lo dicho, para las próximas cinco temporadas, en la cual, entre otras cosas, entre otras muchas cosas, tendremos el esférico, ¿no? El S.B. Balón que tantos problemas da a los porteros y tantas alegrías da a los aficionados y a los jugadores. Pues lo dicho, en breve, en breve tendremos el diseño y daremos más información sobre cómo es ese balón, cómo es ese balón, de Joma, de la Liga Nacional de Fútbol Sala y de esta nueva temporada. Recordad, tanto para primera como para segunda división. ¿Ok? Así que nada, lo dicho, suscribiros, os dejo esta exclusiva, suscribiros aquí abajo y nos vemos en otro vídeo, ¿de qué? De Futsunro. ¡Gracias!